¡Bienvenido! ¡Adiós, con nuestro maestro, Frank Robblu. ¡Bienvenido! ...de la disciplina. En este deporte, para los que hacen combate del río, ¿ya? Siempre se limpia de esta forma, como en la imagen que ustedes ven en el medio. o sea con shots y con guantes, sin causados, pero ahora en la clase de práctica yo me voy a repetir de forma deportiva para que hagamos un ejercicio, técnicas básicas de lo que es el muestra. El señor que está adelante a nivel de su frente. ¡Go! 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 ¡Hit! 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 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Quédense quietos por tres segundos. Una izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Una izquierda. Una izquierda. Mira, no son labios. Esta joder. Se oye quién hay. Yo, ahora. Coxy, cómo quieres entre ellos. Ven, vos te gusta las encabezas. Escucháis los pies, los vamos a hacer muy bien. ¡Aquí va a decir que no lo hiciste! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los lobos! ¡Los lobos! ¡Los caballos! ¿Sí? ¡Ah! ¡Los lobos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!